Quería verme, señor. Aproximate. El emperador ya no está. ¿Y qué pasará ahora? Atacaremos, comandante. El imperio sacudirá todas las bases de los rebeldes y su patética fe en ellos mismos. Dime, Aiden, ¿cuál es el origen de su fe? Esperanza. Correcto. Esta presencia del mensajero es un gran honor, uno que quiero compartir con mi hija. Almirante Bercio, la Operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te llevará hasta el objetivo. La Operación Ceniza es la última orden de nuestro emperador y el primer paso para asegurar nuestro futuro. El escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es el objetivo? No tienes permiso. Esa información puede esperar. Por ahora, estas serán tus tareas. Son inusuales, pero estos son tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que sabes. Haz lo que sabes. Fondor. Agente Husk, nosotros reuniremos satélites experimentales para el destructor estelar intrépido y supervisaremos la seguridad de Morphreid. Agente Miko, al Corvus. Comandante, aseguramos dos satélites. Bien hecho, agente. Morphreid informó al almirante que la operación ceniza proceda con lo planeado. ¡Atención! Las naves rebeldes entraron al espacio de fondo. Todas las comunidades transforman en servicios fáciles de comparte de intercambio. ¿Cuál es el plan? Comandante. Mantengan el destructor a salvo. Los rebeldes no obtendrán otra victoria hoy. Vamos a la batalla. Vamos. Maniobra para interceptar a esa corbeta enemiga. En tu posición. Agente Miko, ataca a las naves enemigas. Sí, comandante. El Corvus se mueve. ¡Sigue así! Nave antibloqueo destruida. Comandante Bercio, aquí Morphreid. Los cañones de agiones rebeldes desactivaron al intrépido. Comandante, veo varios transportes rebeldes acercándose al intrépido. ¿Transportes? ¡Quieren capturar mi nave! ¡Aniquílenlos antes de que me alcancen! ¿Entendido? Sí, señor. ¡Gasas! ¡No! Es que siempre se me olvida cómo manejar esto. Sí, señor. ¡Gasas! ¡En formación contra estos transportes rebeldes! ¡Invidan que aborden el intrépido! ¡Yo los derritaré! A ver... Voy a bajar más la sensibilidad porque no me acostumbro todavía. A ver... Voy a bajar más la sensibilidad porque no me acostumbro todavía. Voy a bajar más la sensibilidad porque no me acostumbro todavía. Voy a bajar más la sensibilidad. ¡Uno menos! Hay dos que siguen registrando la estación. ¡Dénganlos antes de que encuentren el modo de abordar mi nave! Todo está bajo control, señor. Agente Husk, sígueme. Sí, comandante. ¡Percio! ¡Te ordeno que acabes con esas naves! ¡Objetivo han batido! ¡Objetivo han batido! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Escoria rebelde. ¡Destruye sus transportes! ¡Ese era el último! Tenemos que eliminar esos cañones de iones rebeldes para que el intrépido recupere la potencia. Sí, comandante. Vamos a diezmar a los rebeldes. Con el debido respeto, cuando los sistemas estén activados, deberías escapar con los satélites. ¿Como un cobarde? ¡De ninguna manera! ¡Agento de Hask! ¡Se acercan a los enemigos! ¡Impacto directo! Comandante, tengo uno detrás. Casa enemigo en 017. En camino, agente. Ponte lo atiro. Lo atraeré hasta el interior de la estación. Comandante Versio, todavía lo tengo detrás. ¡No! Es que, en serio, está muy difícil controlar esto. Creo que controla el tema. Objetivo, agatito. Comandante, tengo uno detrás. Casa enemigo en 017. En camino, agente. Ponte lo atiro. Lo atraeré hasta el interior de la estación. Comandante Versio, todavía lo tengo detrás. Así aprenderán. ¡No puedo librarme del casa! ¡Buen disparo, comandante! ¡Buen disparo, comandante! Unos menos. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¿Están acabados? Comandante, ¿dónde estás? Objetivo, agotito. Necesito fuego sobre esa nave enemiga. No, otra vez. Ya le habíamos agarrado la onda, más o menos. Yo siento que aquí iban a durar bastante. ¡Impacto directo! Comandante, tengo uno detrás. Casa enemigo en 017. En camino, agente. Pónmelo a tiro. Lo atraeré hasta el interior de la estación. Comandante, todavía lo tengo detrás. No puedo librarme del caza. No puedo librarme del caza. Caza abatido. Sufriendo daños. ¿Porcieron el anzuelo? Los tengo en la mira. Comandante, ¿dónde estás? Bien hecho, comandante. Necesito fuego sobre esa nave enemiga. Objetivo ha abatido. Comandante, versión. Todavía lo tengo detrás. No. Pero, ¿qué está pasando? Es que, ¿cuántas veces hemos muerto? ¡Impacto directo! Caza abatido. Comandante, tengo uno detrás. Casa enemigo en 017. En camino, agente. Pónmelo a tiro. Lo atraeré hasta el interior de la estación. Comandante, versión. Todavía lo tengo detrás. No puedo librarme del caza. ¿Mordieron el anzuelo? Los tengo en la mira. Nos están disparando y nos están bajando bastante. ¡Cambiando daños! Comandante, ¿dónde estás? ¡Mueno menos! Vía libre, agente Hask. Gracias por la ayuda, comandante. Hay que eliminar los cañones de iones rebeldes. Tienes vía libre, comandante. Ve al hangar. Voy a abordar la nave enemiga. Agente Hask, a mi orden, entras conmigo. Hasta entonces, cubre al intrépido. Sí, comandante. Bien hecho, comandante. Es que son demasiado. ¡Impacto directo! ¡Historia rebelde! Buen disparo, comandante. Objetivo abatido. Bien hecho, comandante. ¿Está bien? Ahora sí, ya lo tenemos casi por completo. Es que... Es que, fíjense, o sea, de tantas muertes, hemos aprendido a manejar. Bueno, tampoco es que seamos tan profesionales, pero aprendemos a manejar. Buen disparo, comandante. Así aprenderán. ¡Historia rebelde! ¡Historia rebelde! ¡Uno menos! ¡Historia rebelde! ¡Historia rebelde! ¡Historia rebelde! ¡Historia rebelde! ¡Historia rebelde! Comandante. Así lo tenemos. Perfecto. Buen disparo. Buen disparo. Buen disparo. Es que, ¿cuántos son? Es que son bastantes. Ahorita ya me quedé un poco callado porque estoy muy súper concentrado aquí. Y creo que concentrando un poco más es cuando empiece mi corazón. ¿Qué es eso, comandante? ¿Qué es eso, comandante? ¿Qué es eso, comandante? Ah, que ya desde hace rato le podíamos abordar, no me había dado cuenta. Pero es que el Liria no me podía mover. ¿Cómo lo hacíamos ahí? Voy a abordar la nave enemiga. Agente Husk, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces, cubre al intrépido. Sí, comandante. Agente Husk, a mi orden entras conmigo. ¡A mi orden entras! ¡Gracias! ¿Y aquí cómo lo hago para salir? ¡Ah! ¡Tenemos que hacer el carácter! ¡Estamos a bordo! ¡Vuelve el armamento! ¿Eso es un rocoteo de grafico potencia? ¡Vuelve el armamento! ¡Vuelve el armamento! ¡Vuelve el armamento! ¡Vuelve el armamento! ¿Escaneando? ¡Vuelve el armamento! ¡Que something! ¡No hay nada! Mandean para regresar un esparro secundario. Ah, vale. ¿Eso qué es? Rompe esto. Ah, vale, entonces aquí también podemos buscar partes, ¿no? Drogue, rompe la puerta. Demasiado, Drogue, ¿qué hacemos? Aturde. ¡Atrugue en la mañana, habla! ¡Atrugue en la mañana, habla! ¿Vale? Tu turno. Nuevas habilidades desbloqueadas. Pelionero. Cuando derrotas a un enemigo en un combate cuerpo a cuerpo, tus habilidades se recargan y recuperas un poco de detonador térmico. El detonador térmico predeterminado es una granada de mano que causa un impacto letal. Vale, ¿ya después estaremos modificando eso? Bueno, que ya tenemos algo para... Ya lo podemos desbloquear. Entonces aquí podemos usar una de estas. A ver, ¿este qué es? Pelionero. Cuando derrotas a un enemigo en un combate, tus habilidades se recargan y recuperas un poco de sal. A ver. Escudo. Detonador térmico. La potente granada de impacto explota con el contacto. Se quitará interrumpción. Se quitará dis disrupción. A ver, a ver. La potente granada de impacto explota con el contacto. Vamos a poner... ¿Cuál ponemos? De granada de impacto explota con el contacto. Vamos a ponernos el escudo. No es que... Es que se nos quita... Se nos quita esta. ¿Es que solamente podemos usar tres? Sí. A ver. Sí, es que se nos quita. A ver. Pero entonces, ¿esa por qué la tenemos? No es que si nosotros agregamos una nueva habilidad, se nos quita esta. Bueno. Ah, que aquí también se pueden agregar... ¿Por qué no sabes esto? Husk, llegué a la Bahía de Armas. Recibido. Te dirijo hacia tu posición. Realiza un escaneo, Trojan. No, 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 no. No, 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 no. ¡Joder cuando fueras! Nuevo esquema. Que acá viene el hospital. ¡Joder! ¡Aquí! ¡Activíllenlos! Droide, sobrecarga las células de enfriamiento. Eso desactivará los cañones. Comandante, estoy aquí. Necesito cobertura. Cuando la célula de enfriamiento esté al descubierto, la destruiré. Así utilizaremos los cañones. Droide, sobrecarga las células de enfriamiento. Eso desactivará los cañones. Comandante, estoy aquí. Necesito cobertura. Cuando la célula de enfriamiento esté al descubierto, la destruiré. Así utilizaremos los cañones. Entendido. ¡Soltamos enemigos! ¡Enemigos con armas pesadas! ¡No! 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 Droide, sobrecarga las células de enfriamiento. Eso desactivará los cañones. Comandante, estoy aquí. Necesito cobertura. Cuando la célula de enfriamiento esté al descubierto, la destruiré. Así utilizaremos los cañones. ¡No lo fue. ¡No! ¡Estos año! ¡No lo sabes! ¡No! 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 ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! Gracias.